¡Hola lectura! ¡La magia que se esconde en los libros! En muchas ocasiones hemos escuchado acerca de los beneficios de leer. Y si perteneces a mi generación o generaciones posteriores, si estuviste en mi país, seguramente escuchaste las grandes campañas de lectura del Consejo de Comunicación intentando convencernos de que leer es bueno, leer es divertido. ¡Diviértanse leyendo! Siempre hay un énfasis en querer convencernos de que la lectura es igual a diversión. Y no puedo negar que he pasado momentos divertidos de la mano de algunos libros, pero algo que hay que entender si te acercas a las letras es que no todo en los libros es diversión o mero entretenimiento. Por supuesto, hay libros que sabemos que son técnicos, que tienen cuestiones útiles para el aprendizaje, pero eso es como tema para otra ocasión. Y tampoco se trata de que empieces a leer por leer, aunque si tienes el criterio suficiente, tal vez sí encuentres la diversión de la que tanto hablan. Y aquí hay un punto importante, el criterio. El criterio solo se forma conociendo lo bueno, lo malo, lo feo, teniendo puntos de comparación para saber qué es lo que realmente te sirve. Pero nos estamos desviando del tema. Hoy queremos enfocarnos en la fantasía, en la ficción, lo que sucede en nuestro interior, en la imaginación, la magia de transportarnos a través de las letras, porque los libros te pueden llevar por una serie de emociones, de sentimientos, de trayectos que van más allá de la simple y efímera diversión. Y probablemente dirás, oye Ernesto, pero ¿eso lo puedo obtener en un videojuego, en una serie o en una película? Por supuesto, lo puedes obtener ahí y también es disfrutable, no lo niego. Para que una serie sea buena, depende en parte de la producción, pero lo que le hace interesante es el guión. Realmente no hay una pelea entre los diferentes medios, aunque hay algunos loquitos que creen que sí. Lo que sí tenemos que aceptar es que en un mundo donde todos estamos compitiendo por tu tiempo, donde puedes obtener la satisfacción inmediata y continua por una gran cantidad de medios y por muchas formas de consumo, los libros se encuentran en una fuerte desventaja para poder competir. Es más, si lo pensamos, podrías parecer doloroso tener que sentarte a ver letras y despertar a tu cerebro para que empiece a crear imágenes en vez de absorber las que ya están creadas. Y a estas alturas, seguramente ya muchas personas han intentado convencerte de que ese pequeño esfuerzo vale la pena. Y sabemos que hay beneficios que puede traer a la cultura, al vocabulario, a la activación de nuestro mágico cerebrito, una mayor capacidad para cuestiones creativas. Pero, para ser honesto, podrías obtener de muchas otras formas cualquiera de estos beneficios. Sin embargo, quiero contarte de algo que la gente que está acostumbrada a leer y que lee por placer no me va a dejar mentir. Es una sensación que solamente he podido experimentar con la lectura. Cuando encuentras una buena historia, la imagen que vas creando en tu mente puede llegar a ser demasiado intensa. Es como si tú, mientras estuvieras leyendo, te convirtieras en parte de la historia. Esas creaciones de tu mente se van convirtiendo en recuerdos vívidos que alcanzan todavía una característica más exagerada cuando la impresión traspasa a tus sueños, al mundo onírico, donde la historia que ya tan maravillosamente leíste completa a través de las páginas, se extiende a nuevos capítulos dentro de tu cabeza. Capítulos que nunca fueron escritos, que solamente tú conoces. Pero todo esto lo menciono porque hay tantos recuerdos que habitan mi mente. Imágenes de lugares que nunca he visitado, conocimientos de grimorios a los que jamás tuve acceso, historias de familias totalmente distintas a la mía, sentimientos y sensaciones a los que llegué gracias a los libros. Porque hay una gran cantidad de libros y de autores que me llevaron en sus narraciones. Gracias a ellos he vivido miles de vidas a través de sus páginas, porque ellos se encargaron de crear universos. Universos que fueron alimentando en vida y que le sirvieron a otros autores e inspiración para seguir contribuyendo. Cuando empiezas a ver eso, te das cuenta de que hay tantas historias y tan poco tiempo. Y te da una sensación de querer empezar. De querer empezar y no poder detenerte porque vas a querer consumir más y más cada día. Porque a los que nos gusta leer no leemos para ser más interesantes, no leemos porque queremos presumir que somos cultos o para sentir que somos mejores que otras personas. No, esas actitudes no tienen nada que ver con la lectura o el conocimiento. Esas actitudes son solamente de personas que necesitan compensar lo pequeños que se sienten en su vida, intentando hacerse ver un poco más grandes. Para nosotros, leemos porque una vez que empiezas, no puedes detenerte. Quieres saber más, quieres saber qué es lo que sucede con los protagonistas, quieres viajar por otros mundos, ser testigo, vivir historias que van desde lo más hermoso hasta lo más terrible. Es simplemente una adicción, una adicción que te queremos compartir. Por eso te invito a ti, amiga o amigo mío, a que tomes un libro, a que conozcas la historia que el autor quiere compartir contigo, a que te dejes llevar por mundos desconocidos. Y lo vas a poder hacer desde cualquier lugar, desde tu casa, desde el transporte, en el parque, en el trabajo. Bueno, en el trabajo mejor no, ahí enfócate a tu labor. Pero tal vez en la hora de la comida puedas aprovechar que tus amigos te dejaron de hablar porque eres simplemente insoportable y tomar ese libro. Lo puedes tomar en físico o en electrónico y empieza a leer. Y una vez que encuentres un libro que te conquiste, un libro que haya despertado algo en ti, entonces compártelo con otros. Invita a que conozcan ese mundo mágico. Y si a ti ya te gusta leer, puedes empezar a ayudar a otros. ¿Cómo? Recomendándoles libros. Es más, puedes empezar aquí, en los comentarios. Deja el título del libro y el por qué lo recomiendas. Y tal vez puede preocuparte de qué dirán, que aparezca una de esas personas que tienen aires de superioridad y empiece a decir que tu recomendación fue buena, fue mala. No nos interesan esas personas. Nosotros queremos formar una comunidad que invite a los demás a conocer más libros, que invita a los demás a aprender, a seguir conociendo más mundos. No personas que nos limiten. Y sí, sé que es internet, pero siempre podremos bloquear. Muchas gracias por haberme acompañado. Y si este video te gustó, comparte, suscríbete y sobre todo, deja una recomendación de libros en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.